En saludo al Día Internacional del Turismo, representantes del Instituto Nicaragüense de Turismo en el departamento de Chinandega y las alcaldías de los 13 municipios realizaron el lanzamiento de la campaña Mi Sitio Turístico Favorito. Cada uno de los chinandeganos vamos a decir cuál es nuestro sitio turístico favorito, ya que tenemos que ofertar de todo en nuestro departamento, tenemos playas, tenemos retros extremos, tenemos volcanes. La actividad que se desarrolló en la playa Paso Caballo del municipio de Corinto contó con la presencia de la codirectora del Intur, Anacha Campbell, quien además invitó a la población para participar de los retos extremos para escalar los volcanes Coziguina y San Cristóbal este fin de semana. Chinandega se viste de lujo, ¿verdad? Este fin de semana, celebrando el tour de los volcanes. Estaremos este 29 de septiembre escalando el volcán Coziguina, el 30 estaremos en el volcán San Cristóbal. Los pequeños y medianos empresarios de diferentes sectores se muestran contentos con los mercados, ferias y actividades que se estarán desarrollando en los próximos días, ya que esto permite mayor afluencia de visitantes y con ello el dinamismo de la economía local. Se venden pescados desde 50 a Córdoba hasta de 80, de 100, de 150, de todo tipo de precios. Le hago la invitación especial a todos los turistas que aquí vengan a tomar sol, sol de playa, a estas playas lindas de Paso Caballo. Les informó Sobeida Santa María. Les informó Sobeida Santa María. Les informó Sobeida Santa María. Les informó Sobeida Santa María.